El trueno azul El trueno azul El trueno azul Alas recortadas ¿Sabes lo que creo? Que ese alijo de drogas que estamos esperando no es más que una alucinación de Apex Bueno, una cosa es segura van a dar las tres y la llegada estaba prevista para las doce de momento lo único que se mueve es mi estómago Bien, supongo que todos saben que sin el concejal Ken Joyner este parque se habría convertido en zona edificable Gracias a sus esfuerzos se ha preservado este espacio verde para que nuestros hijos puedan jugar y en el que las familias puedan reunirse para pasar un rato agradable Gracias Gracias Unos enmascarados nos atacan Estoy en el parque Magmanus Vamos, vamos No te resistas Aire 10, aire 10 Llamada de urgencia Se está efectuando un asalto en el parque Magmanus Acudan todas las unidades de la zona Creo que se refiere a nosotros Y también a las unidades de la policía Le han disparado a un agente, Jafo Yo no tengo intención de quedarme aquí sentado cuando podemos echarle una mano Vamos, vamos Rápido, muévete ¡A prisa! Pazos se llevan a un red Ya es suyo, aire 10 Aquí aire 10, entendido Déjenlo en mis manos No entiendo por qué no dejan que nos ocupemos de ese coche Están en su terreno Lo mejor será ocuparnos de los otros asaltantes Ahí está Agentes federales No siga huyendo y nivele al rehén Suelte al rehén Repito, somos agentes federales Si no se detiene, me veré obligado a disparar Frank, aire 10 se encuentra debajo de nosotros ¿De dónde demonios ha salido? Va a caer, Frank Mayday, Mayday, Mayday Aire 10 ha perdido el control Ha perdido el control ¿Estás bien, amigo? Peter Anson Lo has hecho muy bien Has conseguido que no pueda atraparle Espera un momento Has aparecido de repente Creí que perseguías al coche ¿Qué dices? Esta es mi zona Tú no tenías ninguna misión en un radio de 40 kilómetros No has cambiado, Anson Aún quieres dirigirlo todo Tú tampoco has cambiado, Chai Ni sigues metiendo las narices donde no te llaman Pero te aseguro que esta es la última vez Intentaré por todos los medios que te expulsen Bueno, azul Tiene permiso para aterrizar Soplamiento del este, fuerza 4 De modo que después de todas esas entrevistas y pruebas El trabajo para pilotar el trueno azul quedó entre los hombres Yo y Peter Anson Al final se decidieron por mí Y desde entonces me la tiene jurada Lo último que supe de él era que volaba por San Diego Y siempre has sido un tipo tan encantador Es arrogante, rencoroso, vanidoso Y está desprovisto de cualquier tipo de sentimientos humanitarios Eres demasiado indulgente En realidad te piensas de él Hanson, ¿qué haces aquí? Muy sencillo, un informe oficial sobre el pequeño incidente que provocaste ¿Y tú haces el informe? Por tu imprudencia, casi nos matas Esperen un momento, quiero saber la verdad sobre el incidente ¿Le obstaculizó en el aire? ¿Obstaculizable? ¿De qué me habla? Por poco me derriba Eso es absurdo, capitán Yo no he obstaculizado a nadie Claro, según él, me puse debajo solo por diversión Suponía que perseguías al principal sospechoso En primer lugar, esa no es tu zona de vigilancia ¿Quieren dejar de pelear? Oiga, un agente se está muriendo en una mesa de operaciones Y un inspector del condado desaparecido en el aire Debería romperse la cara No estoy dispuesto a permitir que discutan en mi despacho Frank, ¿te metió en el sector del sargento Anson? Sí, pero Joe estuvo en su sector, ¿eh? Y eso fue lo que provocó que el aire 10 cayera a tierra Sí, señor ¿En qué estaba pensando? Solo quería ayudar al policía herido Gracias a eso se evitó que secuestraran al concejal Joyner Además, el asunto de Apex resultó no ser cierto Sí, lo fue Totalmente cierto Con tres horas y media de retraso, pero tuvo lugar ¿Los cogieron? ¿Usted qué cree? 30 millones de dólares en droga mexicana entraron en este país Y no había nadie allí para detenerles Y eso se debe a que estabas muy ocupado entorpeciendo nuestra labor Ya es suficiente Ha habido dos secuestros de concejales en los últimos cuatro días Piden un rescate de cuatro millones de dólares Y si no lo entregamos, han amenazado con que secuestrarán a otro ¿Y ahora qué demonios le digo al alcalde, eh? ¡Contesten! El sargento Anson ha presentado una queja contra usted Lo que significa que debo presentársela al comandante Bien Considérese de baja ya Hola, capitán ¿Cómo está, Frank? Muy bien Adelante Tiene una casa muy acogedora Oh, no había estado nunca, ¿verdad? No, no había estado Ya Siéntese No, gracias, estoy bien así ¿Quiere un café, un whisky? No, muchas gracias Lamento Que sea una mala noticia lo que me trae a su casa Oh Eso suena fatal El comandante le consideró responsable de la carita del aire 10 y le destina a tierra Sí, claro Me la tenía jurada desde hace años Porque no soy un buen y obediente borreguito que sigue las normas Su hoja de servicios no es de las mejores, Frank Tiene muchos informes en su contra Ha incordiado a un montón de gente durante mucho tiempo ¿Lo comprende, Frank? Ya Nadie dará un paso para defenderme Sí, lo ha adivinado ¿Qué demonios esperaba? Quería jugar a esto siempre con sus propias reglas pensando que nunca le iba a pasar nada Y ahora lo va a pagar, Frank Estar en tierra para mí es común ¿Estar muerto? Sigue siendo usted el mejor piloto, Frank ¿Te han dicho cuánto tiempo estará suspendido? No Es injusto, eso es lo que es Entonces la unidad se queda en tierra El trono azul no puede funcionar sin ti Eso no es totalmente cierto, agente La unidad trono azul seguirá funcionando Soy su nuevo piloto Buena suerte Adiós Bueno muchachos, desde las 13.35 vamos a mover el trasero hasta que el sargento Anson les diga que es suficiente Olviden a Frank Cheney, de ahora en adelante se hará todo según mis métodos Cheney Cheney Soy el agente Perkins, vamos a ser compañeros Me alegro Escucha, el degradado eres tú, no soy yo Así que si estás de mal humor o algo te molesta Olvídalo Olvídalo Nos llevaremos bien Perkins Perkins Pareces un arsenal, ¿a dónde vas con todo eso? Llevo el más ligero chaleco Antibalas Revolver calibre 38 Bombas de gas lacrimógeno Cargadores rápidos Todo diseñado para darle a este agente la oportunidad de luchar ¿Cuánto tiempo llevas en esta guerra? Bueno, pronto hará casi tres meses De veras Será mejor que vayas a firmar el informe de salida ¿De acuerdo? Muy bien Veamos si podemos elevar esta batidora Wanderlof, preparado para ignición retardada Sí, señor Es decir, preparado, señor Computadora encendida ¿No puede dejar la computadora tranquila hasta que ajuste la potencia? Quiero que aprenda las cosas a mi manera, Wanderlof Esto dejará de ser el circo volante de Chain ¿Tienes hambre? Chain He dicho no, hace diez minutos ¿Qué estás leyendo? La copia de un expediente No me digas ¿Y puedo saber qué estás haciendo con él? Me lo prestan los de la criminal Es sobre el secuestro del supervisor McManus y el superintendente Lutte Máxima prioridad y secreto Sí, el asunto por el que te degradaron Temporalmente para que te enteres Y supongo que crees que lo vas a resolver tú solito No, Perkins Contaba con tu ayuda Si algún día ves una alegre multitud de delincuentes Con unas máscaras en la cara y llevando armas Te ruego, por favor, que me avises Estás soñando, Chaney Esa gente no aparecerá hasta que consigan el dinero del rescate El momento del pago ha pasado hace dos horas ¿Sabes qué significa eso? ¿Qué? Que pronto irán por otro Cuarenta y cinco Cuarenta y seis Vamos, muchachos, muévanse Esto es un ejercicio, no un recreo Muévanse, 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 muévanse ¿Qué demonios están haciendo? Lo siento, sargento Señor, se lo limpio enseguida ¡No me toque! Señores Si creen que van a tomarme el pelo Les va a salir muy mal Este altercado quedará reflejado en sus expedientes Y créanme, puedo hacer que les agraden igual que a Chaney Muchas gracias, señor obispo Su visita ha sido una verdadera bendición Hermana Inés, todo el mérito es suyo Fue usted la que cogió este grupo de niños Y los convirtió en un coro de ángeles Ahí está, a por él ¿Qué demonios? Escondéos Rápido, a la casa Venga con nosotros, no puedo Vamos, entre ahí No Vamos, hermanas Venga, vámonos A todas las unidades Secuestro en la calle sexta esquina de Lanay Perkins Vámonos ¿Qué? ¿Vamos a por ellos? Claro que lo haremos, Wonderland En cuanto reciba el permiso del puesto de mano Pero es una emergencia He dicho en cuanto den la orden Hasta entonces seguimos observando Bueno, azul, el capitán Braddock le aconseja que vaya en persecución de un sedán negro Matrícula 446 Idaho Boston David Recibido, central Vamos en su busca inmediatamente 12L39 Un profesional siempre Controla sus emociones, Wonderland Sí, sí Ahí están Junto a las vías del tren Somos agentes federales Detengan el vehículo Si no fuera porque el obispo va adentro Lo hubiera ametrallado hace rato No, no, no Lo hubiera amputado No, no Vamos en su convinced Nosotros ¡No! Vale ¡Gracias! ¿Qué estarán haciendo ahí dentro? No importa. Les capturaremos donde quiera que vayan. Ahí están. ¡Guau! ¡Deténganse! ¡Abrimos fuego! Está disparando el conductor. ¿Qué harán los otros? Se creerá que está en el oeste. Quizás comprenda esto. ¿Qué te ha parecido? ¿Trueno azul? Al mando. Tenemos el coche. ¡Se escapa! Le cogeremos después. Vamos a por los demás. Cuidado, Wanderloft. Podrían estar esperándonos en la parte de atrás. Bien. Nos han tomado el pelo. Muy listo. ¿Qué lo has notado? ¡Gracias! 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 Atención a todas las unidades. El obispo no iba. Repito, no iba en el coche. Persigan el otro sedán azul. Matricula 428 Paul Charles Edward. Repito, 428 Paul Charles Edward. Ahí está. ¿Va el obispo en su interior? No creo. ¡Agárrate! Tranquila, Perkins. ¡Quieto! Esto, Perkins, es lo que yo llamo a actuar bien. Escuche con atención. Tiene derecho a permanecer en silencio. Si renuncia a ese derecho... ...ahórratelo. Llevadme ante alguien que tenga autoridad para hacer un trato. Claro, hermano. Conozco el indicado. 13 A43 a Trueno Rodante. Adelante en Tacuno. Hola, viejo. ¿Cómo está nuestro polizonte favorito? Encontraos conmigo en la cámara de tortura. Código 2. Recibido, amigo. ¿Qué es la cámara de tortura? Un lugar donde nuestro amigo podrá hacer un buen trato. Perdóneme, padre, porque he pecado. ¿Qué te trae por aquí, hijo mío? Quiero saber dónde puedo recoger el dinero del trabajo. ¿Eso quiere decir que la misión ha salido bien? Sí, fue como la seda. Pero no siguió ese helicóptero tan raro. Así que me deshice de los chicos y del cura. Luego abandoné el coche y he venido a verle. ¿Crees que te han seguido? No, no. El piloto del helicóptero era incompetente. Escúchame. Casillero número 174. En la estación de autobuses. Esa es la dirección. Nunca sabré quién es usted y a qué viene todo esto. Si lo supieras, sería lo último que sabrías antes de irte al otro mundo. Olvide la pregunta. Te quedarás de rodillas tres minutos. No te muevas. Luego márchate. La dirección estará junto al cepillo como siempre. ¿Estáis ocupados? No. Solo estamos resolviendo algunas frustraciones. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes son estos? ¿No querías hacer un trato? Los que ves aquí... son los agentes de tratos. ¿Qué quiere este tipejo? Dar un paseo sin billetes, sin destino, sin nada. ¿Por qué no te vas con tu compañero a tomar una taza de café? Buena idea. Soy Martin Sharp. Estoy en libertad bajo fianza por robo. El tipo que se escapó es Ed Lange. Compañero de celda. ¿Y trabajas para él? No lo sé. Siempre fue mi contacto. Recibe las órdenes de un tipo al que me parece que no ha visto. Sí, yo trabajo directamente para la Casa Blanca. Oigan, es la verdad. Bueno, le llaman señor M. Cada vez que se han encontrado ha sido en una iglesia. Acabas de decir que nunca le has visto. En un confesionario en Sant'Angeline. Ya sabe cómo son esas cosas. Se habla a través de una rejilla. ¿Ves, Perkins, lo creativo que puede ser el trabajo de un policía? Todo lo que se necesita es el entorno adecuado. Gracias, chicos. Sharp, acompáñenme. Por poco no lo conseguimos. Verán, señores, por mucho que fuerce mi imaginación, me resulta difícil creer que alguien pueda profanar un confesionario utilizándolo para planes criminales. A mí me cuesta creer que alguien haya secuestrado a su obispo. La carne es débil. Dí algo, Chaney. Lo siento, Perkins. Confesar no es mi fuerte. Este es un lugar estupendo para un encuentro secreto. ¡No puedo verte! ¡Chaney! Mi confesión podría ser interesante. Quizá esta sería una sorpresa agradable. ¿Qué sucede? Sé para quién trabaja nuestro señor Edna. ¿Para quién? Para la policía. ¿Estás loco? ¿Conoces esto? Son presos del departamento. Claro. Es lo único que dan gratis. ¡Vamos! ¿A qué esperan? ¡Muévanse, rápido! ¡Muévanse, rápido! Sargento, ¿de verdad cree que esto sirve para algo? Regla número uno, Wanderlou. Las vidas se salvan o se pierden en solo cuestión de segundos. Bien. 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 Prado, Catrueno, azul. Anson a control. Cambio. Vuelvan a la base inmediatamente. El alcalde autorizado a pagar el rescate. Cambio. Entendido, central. Tiempo estimado de llegada... En ocho minutos. Si las autoridades actuaran con la cabeza, no pactarían con esos malditos asesinos. Corto. Han tardado casi siete segundos más que la última vez. Por lo que veo, están ustedes empeorando. ¿Sabe lo que puede hacer con su cronómetro, sargento? Comérselo. ¿Qué ha dicho? Todos le hemos oído. Sé que lo han oído. Esta broma les costará cara porque pienso denunciarles por insubordinación. Creo que me hará un favor. A mí también. Cualquier cosa será mejor que trabajar como una gallina. Basta ya. Haré el informe ahora mismo. ¿Lo hacemos? Me encantaría. ¡Déjenme! Les estoy dando una orden. ¿No han oído? Cheney, no sé por qué me dejo meter en esta clase de líos. Tienes una deuda pendiente. Recuerda que te presenté a tu esposa. Eso fue hace diez años y a veces te maldigo por hacerme ese favor. Además, hoy es mi día libre y tengo una entrada para ver a los Lakers. Vamos, esto es más importante. Siempre lo es. El año pasado me perdí la comida de aniversario por ir contigo al desierto a buscar huellas en un avión abandonado. Pero salió bien. Cogimos a uno de los mayores traficantes de la costa oeste. Sí, yo le compré a mi mujer un abrigo de piel por no estar con ella ese día. Todos salimos ganando, ¿verdad? Yo no, aún no estoy pagando el abrigo. Además, no creo que esta vez tengamos tanta suerte. Con lo mucho que se utiliza el concesionario, probablemente habrá huellas por todas partes. Creo que solo encontraremos manchas. El padre Domínguez dice que el concesionario se limpia de arriba abajo cada noche. Hoy solo se han hecho tres concesiones hasta las dos. Después nadie ha estado aquí excepto el tipo que buscamos. Bien, bien. Veré lo que puedo sacar, ¿de acuerdo? Pero si me pierdo el partido, no volveré a hacerte un favor jamás. ¿Yo? ¿Y si pierden? Bien, sarjeto. Ahí hay dos maletines llenos de billetes de diferente valor. Ni uno solo mayor de 100 dólares. ¿Qué quiere que hagamos con ellos, capitán? Cojan el trueno azul y vuelen a estas coordenadas. Cuando lleguen allí, les darán más instrucciones. ¿A través de la radio? No nos lo han dicho. Podría ser incluso a través del código Morse desde Tierra. Pero cuando reciban las instrucciones, Wonderlow, quiero que nos pase la información a través del computador. No quiero que transmita nada por radio, ¿entendido? Sí, señor. Capitán, supongo que sabrá que en esta misión pienso volar sin la unidad de apoyo terrestre. Me he dado cuenta de eso, sargento. No he notado que esté demasiado molesto. Supongo que les encontrará culpables de insubordinación. Sí, claro que estoy molesto. Me ocuparé de ello cuando pueda. La entrega de este rescate es lo primordial en este momento. Para mí es indiscutible. Son unos irresponsables y los quiero fuera de mi unidad. Eh, esperen un momento. Mantenga la boca cerrada o haré que le degrade. Ya es suficiente, sargento. Bastantes problemas he tenido hoy y en el supuesto de que lo haya olvidado, soy yo quien manda aquí. No habrá ningún traslado en esta unidad. Se le han dado órdenes directas. Son urgentes. Cúmplalas. Y lárguese de aquí inmediatamente. Veamos, Bubba. Coloca la foto de la huella que conseguimos. Ya está. Qué lío. Jamás se queremos nada en claro. Tranquilo, seguro que saldrá. Bubba, programa las huellas que tenemos del padre Domínguez. Esta huella la conocemos. El padre Domínguez es el único sacerdote que ha entrado hoy en el confesionario. Sí. Bien. Si retiramos esa huella de toda la capa, obtendremos una lectura clara de la huella que fue puesta encima de esta. Veamos. Ahí la tenemos. Esa es la huella de la persona que estáis buscando. El señor M. El resto es cuestión vuestra, así que me iré a ver la segunda parte de los Lakers. Gracias, Joe. Te llamaré pronto. Espero que no, amigo. Hasta la vista. Adiós. Amigos, volvamos al cuartel general. Compararemos la huella con los expedientes y veremos cuál de los chicos es el señor M. Localización 117 grados oeste. 32 grados, 9 minutos norte. Muchacho, me sé las coordenadas de memoria. Frank, el capitán volverá en cualquier momento. Lo sé, pero necesitamos solo un minuto. Es muy importante. Hasta el capitán lo comprendería. Eso espero. Seini, ¿qué está haciendo aquí? Kelsey, es aquí. He intentado localizarles toda la mañana. Capitán, tenemos la identificación del señor M. Este no es su caso, Frank. Es del cuenco y es responsabilidad de todos. Tenemos sus huellas. Búba las está comprobando con los expedientes. Pero, ¿por qué no hace algo por usted mismo? Estoy intentando convencer al jefe de que merece volver al trueno azul y va a desobedecerme una vez. Gracias a ello. Estamos sobre la pista, señor. Ya está. Lo conseguimos. Identifícale y sabremos su nombre. Oh, Dios mío. Capitán, ¿dónde está Jafo? Está en el trueno azul. Van a pagar el rescate. Perdón, señor, pero no nos dirigimos al destino correcto. Ya te he dicho que mantengas la boca cerrada. Confidencial. Anson es el señor M. Trataré de distraerle mientras tú no utilices el sistema de disparo. Sí. Aire 80, central. Nos dirigimos al sur con rumbo de 1,80 grados. Avísenos si alguna unidad divisa el trueno azul. Acabamos de verlo, aire 80. Lo han localizado. Volaba hacia el norte y luego se ha dirigido hacia el sur. Preparado para las coordenadas. Tranquilo, Gafo. Enseguida estoy contigo. Wanderlof. ¿Qué estás haciendo? Informar nuestra posición. Soy policía, Anson. Quizás haya olvidado de lo que eso significa. Dame tu arma. Ahora estate quietecito. Y no hagas absolutamente nada de lo que haría un buen policía. Yo soy tu billete de vuelta, amiguito. Si me sucediera algo, caeríamos juntos y estamos a más de 3.000 metros de altura. ¿Has comprendido? Anson, escúchame. No necesitas a Wanderlof. Toma tierra y déjalo ir. Yo me alejaré. Olvídate de eso, amigo. Tu chico se queda conmigo hasta que lo crea conveniente. Está bien, Anson. Tú ganas. Nos la has jugado y lo sabemos. Piérdete, Chaney. Tengo seis millones en mis bolsillos y este superpájaro para que me lleve hasta mi retiro. Anson, no voy a intentar detenerte. Solo quiero hacer un trato. ¿Qué clase de trato? Tengo otro millón de dólares en efectivo en una bolsa de mano. Lo tendrás a cambio de japo. Y todo lo que tengo que hacer es recoger la bolsa, ¿verdad? De trampa me habéis preparado. ¿Quizá misiles? Sin trucos, Anson. Créeme. Lanzaré la bolsa primero. Tú despegas y japo se queda en tierra. Yo escojo el punto de aterrizaje. Lo que tú quieres. Nos alejaremos de ese sector antes de recoger el dinero. ¿Y cómo sabéis que dejaré libre al chico si no estáis por allí? No lo sabemos. Pero me arriesgaré. Tú llevas todos los triunfos. De acuerdo. Trato hecho. ¿Ves esa franja de arena? Me posaré allí. Con una condición, Anson. ¿Cuál? Quiero que me digas dónde están los tres rehenes. ¿Quieres ser un héroe? Está bien. ¿Por qué no echas un vistazo en el antiguo almacén olímpico? Cheney a trueno rodante. Cheney a trueno rodante. Los rehenes están en el viejo almacén olímpico. ¿Entendido? Almacén olímpico. Recibido, Cheney. Pisa fuerte, esquí. Ahora lanza el dinero ahí abajo, en ese campo vacío. Creo que prefiero que no disfrutes de él. No me lo perdonaría nunca, Anson. ¿De qué estás hablando? Tú habías sido amigo mío. Te pasarás 35 años en una prisión federal para meditar sobre la amistad. No te creo. No hay dinero, estúpido. Ahora verás lo que le hago a la gente que me miente, Cheney. ¿Qué vas a hacer? ¿Intentar derribarme? Exactamente es lo que estaba pensando. ¿Qué vas a este maldito aparato? ¿Por qué no dispara? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Fras! ¡Estás fuera de combate! ¿Ahora qué hago? Rafa, pulsa el botón SAS. Es el piloto automático. Ahí está el almacén olímpico. Les cogeremos por sorpresa. ¡Derriba la puerta! ¡Ahora! 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 Llama a un médico. Yo registraré el almacén. Esquí, creo que solo eran dos. Voy a ver cómo están los reinos. ¡Gracias! 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 Jafo, escúchame con mucha atención. Pon la mano derecha en la palanca lateral, la izquierda en el colector y ambos pies en los pedales. El colector hace que subas y bajes y la palanca que gires. Vamos a depositar este juguete en el aeropuerto de Kipfield. Tendrás una bonita, larga y ancha pista para ti solo. Ya he llamado a la torre de Kipfield. Truelo azul, aquí Kipfield. Detenemos a la vista. ¿Cómo nos recibe? Le oigo muy bien, Torre. ¿Y a mí? Alto y claro, no se pregunte. Todo listo para bajar. Hemos preparado todo el equipo de emergencia del que disponemos. ¿Emergencia? ¿Guau, guau? ¿Quién les ha pedido el equipo de emergencia? Frank, creí que íbamos a dejar esto con el automático. Wunderlow, solo hay un pequeño problema. No se puede aterrizar con piloto automático. Tendrás que bajarlo tú mismo. ¿Yo? No, no. No, Frank, yo opero con la computadora. Pero no podía pilotar el trono azul, imposible. Lo único que he conseguido hacer volar en mi vida fue un avión de papel y se estrelló. Vamos, no tengas miedo, Jafo. Puedes hacerlo. Te daré unas lecciones de vuelo por el camino. ¿Preparado? No saldrá bien. Tranquilo, ánimo. Ahora desconecta el piloto automático SAS. ¡Cuidado, aprieta el pedal izquierdo! Esto no es nada fácil. Lo parece cuando tú lo haces, pero no lo es. Tú naciste siendo piloto. ¡Socorro! El colector, estira del colector. Está bajando demasiado rápido. Me gustaría obedecerte. Muy bien. Eso es. Ahora una lección con la que aprenderás a detener la bajada. Supongo que no querrás que aterrice. Estás aprendiendo muy deprisa. Ahora tira suavemente del colector. Procura mantener la nariz en la dirección de los pedales. Eso es. Tranquilo, tranquilo. Queremos bajarlo, no ponerlo en órbita. Buen chico, Wunderlock. Buen chico. Te nombraré almirante del aire. ¿Y sabes por qué? Mira abajo. Ya estamos en casa. Escucha con atención. No toques absolutamente nada. Lo único que tienes que hacer es mantener los pedales centrados y te encontrarás en la pista. manténelos exactamente como los tienes y aterrizará él solito. Para ti es fácil decirlo. Baja el colector. Vamos, bájalo. Baja el colector. ¡Crépides, por ver. Baja el colector. Bonito espectáculo, ¿eh? ¿Les importa escoltar a mi prisionero? Podrán comprobar que ha pasado un mal viaje. ¡Lo hiciste! Bueno, si me lo pides, te lo llevo a la oficina. ¿Estás bien, chico? Sí, ¿de verdad que he aterrizado el trueno azul? Sí, y estás a salvo. ¡Frank! ¡Bien! ¡Muy bien, chico! Gracias, capo. ¡Frank! Ah, gracias, chicos. ¡Eh, caramba! ¡Qué pastel! ¿Te gusta? Vamos a hincarle el diente. Bienvenido de nuevo, Frank. Gracias, capitán. Supongo que ya lo sabe. Anson ha admitido que preparó lo del accidente para que le degradaron. Sí, ya lo sé. Jamie. Me alegra que vuelvas con tu equipo, pero quiero que sepas que ha sido fabuloso trabajar contigo. Lo mismo digo, Perkins. Perkins, no se puede tener un compañero mejor. Oh, perdona, agente Perkins, el agente federal Wunderlow. Hola. Hola. ¿Sabes una cosa, Jafo? Perkins es capaz de manejar una computadora mejor que nadie del mundo. ¿En serio te van las computadoras? Bueno. Tengo un microprocesador de la serie C1-9 que es fabuloso. Algún día puedes venir a verlo si quieres. Podríamos programarlo juntos. Tengo un microprocesador de la serie C1-9 que es fabuloso. Tengo un microprocesador de la serie C1-9 que es fabuloso.